¿Qué tal amigos? ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Buenas tardes, mire aquí le presentamos Peñón Blanco Durango. Saludos mi compa, ánimo, échale ganas. Buena gente por acá de Peñón Blanco, mire ahí. Vengo de acá, de este lado, mire, de trabajar de arriba. De plaquear los pollos. Aquí me eché una bolita de rato, mire. Y pues a continuar, ahora voy a un ranchito de aquí. Mire, aquí vamos a continuar rando, plaqueando gallos, pollos. Ya plaqueamos dos partidos. Bienvenido al partido de Rancho Los Sebastianes y la cuadra Peñón Blanco. Ya están adentro. Y ahora, mire, bien bonito que es Peñón. Lamentablemente no puedo ahorita andar como es, ¿verdad? Meterme ahí a bañar, mire, ahí al río. Peñón Blanco es algo de lo más bonito que tiene Durango, oiga. Peñón Blanco, aguas termales, aguas termales. Y yo me voy porque tengo que subir, tengo que ir con otro partido. Sigue el partido de... Creo que te aparece con el primer tractor. Ya van muchos partidos, bueno, no muchos, pero ya va. Mire, como, como yo, yo muchas veces dice, oye, cabrón. Dice, miren, aquí es que está la onda. Tiene mi gorrita de rato que traigo aquí. Mire, con un chilote. Y así era como yo, mire. Y en el baño, así como ahí en los arroyos. Pero... Ay, güey, qué bueno, mire. Qué buena, bonita. Ya se van. Ven, güey. Voy a un ranchito. Ahí para mi copa de lluvia cristal. Mi buen Andy. Él fue la persona que... Que me sorprendió con un corredito bien bonito. Que ahí me lo sigo esperando que me lo pase Andy. Por WhatsApp. Pero no que tenga YouTube. Muy bonita canción. Me gusta mucho porque nombra capullo. Y de aquí metí a Peñón Blanco. Miren, una gordita de harina de rajas. Ajá. Ajá. Aquí me comí una gordita. Ahí. A ver con mi compa de chilero. Rubén. Hermano de Guayo. Y a chambear, mi compa. Mucha gente dice, bueno, ¿usted qué trabajo, oigan? Yo trabajo en todo, primo. En todo me meto yo. Menos en problemas. Peñón Blanco. En vivo y en directo. Comiendo una gordita. Miguel Álvarez Morales. Aquí es la mujer de él. Unas peñoleras. Y aquí voy, miren. Voy a... A un rancho, no sé a dónde. La gordita, sí, era un niño bueno. Me comí ahorita a vos. Me con la llené. Pero esta la guardé pa'l rato y ya sé, miren. Aquí traigo todo, miren. Mis cobijas. En la madrugada voy pa' Cuencamé. Desde Kentucky. Un saludo para el Estado de Hidalgo. Es el hijo de la sierra. Y ahorita... Cuando placa no llevo tres partidos. Ahorita veré a San Castro por cuatro. Pilillo cinco. Y dejándole trancados para todas partes. La mañana con Camerita están dos. Y los que salgan. Los partidos de Peñón van dos. Partido cuadra Peñón Blanco. Rancho de los Sebastianes. Ahorita voy con los hermanos Juárez. Y el que quiera. Dígame que lo atoramos. ¿Qué, qué, qué, qué? Yo voy a ir a este vato. Que vale yo, miro santo. Más bien. Hasta paredo cacatúada. La brocha abre su puerta al público. Ofreciendo pinturas mexicas, esmantes, aeroportes. Además de todo tipo de pintura para madera. De la marca Sallet Lag. Centro de pintura en la brocha. Se ubica en calle Hidalgo. Esquina de un rayón. Yo voy llegando a mi compa. El chilero. La brocha. Una coca. Una agua grandota. Agua. Sí, la de la agregota. Solo para Arnulfo R. Los sauces y para usted también. Mi amigo Uriel. Pues mira, aquí es Peñón Blanco. Le digo, mire. Mira, acá es más a poquito. Acá la cantinota. Me hagan de meter en la cantina. A veces me cae con mi primo gallero. Aña Paula con Chava. El compa Felipe Huerta. Los saludamos, Felipe. Aquí es de Peñón Blanco, mira. Bonito aquí en Peñón Blanco. ¿Qué dice? ¿Qué tal de calor? Se dice a cuatro cagados por hora. Bueno, yo estuve esperando aquí este muchachos. En mi gorra gallera. Un regalo que me hicieron mis amigos. Llevando, como le digo, en el plaquio de los gallos. Y pues al salirle, dígales un saludo a Edgar Nava. ¿Quién será? ¿Quién será Edgar Nava? A ver, Chus Quiñones. No sé lo que parezca un león. Dígales un león, pero de circo, flacotes. Aquí andamos trabajando el día de hoy. Hoy nos tocó andar acá por Peñón Blanco. Mañana Cuencamey, Zacatecas. Estos individuos llevan cerveza. Saludos para toda la gente de Belardeña, Durango. De parte de Víctor Cruz. Allá en Ciudad Cuña Covila. Hola, cuña. Gracias. No, es que a mí me encanta el agua. Ya madre. Sabe que no estoy panzón. Simplemente me pongo un poquito inflamado cuando tomo. Pero no se peina ese Pepe Ortiz. ¿Cómo no? Miren. No sé qué rancho vamos a darle hoy. ¿Qué ole? Vamos a darle. Vamos a continuar. Las travesías. Las aventuras. El trabajo. Y uno nunca sabe. Fíjese qué. El gran gusto que me da. De que siempre enlazo. Enlazo personas. Si es chilero. Sí, señor. Enlazo personas. Esta es la iglesia. Oiga, mira a mi tío. Oiga, mira a fulano. Oiga. La otra vez grabo a alguien y es mi pariente. Y ahí se va. Y ahí se va. Ahí se va, gracias a Dios. Y ahora vamos a ir para acá, para el rancho. Acá para abajo. Acá de Peñón Blanco. Y otro acá haciendo mucho ruido. Es que está bien pobrecita. Travesía para todas partes. La sierra, desiertos, caminos. Para esa tortillería es combate. Bueno. Y aquí andamos en Peñón Blanco, Durango. Dándole el recorrido. La bajada de Peñón dice Atsir y Solís. Aquí es, oiga. Y acá vengo con un amigo mío, los hermanos Juárez. A plaquearle sus pollos. A jugar en el mejor evento de todo Durango. Es en el Palenque de Las Vegas. Y ahí vamos. Adelante caminante. Adelante caminante.